Hola amigos de la ciencia, bienvenidos a un nuevo episodio Hoy quiero hablaros de un tema muy importante, es un tema básico Es la raíz del por qué se mueven las cosas El tema trata sobre las cuatro fuerzas fundamentales Las cuales guían el comportamiento del universo que nosotros conocemos Bueno, antes de comenzar a hablar sobre fuerzas Quiero explicaros qué es lo que los científicos definen como una fuerza Voy a salir a la calle y voy a preguntar a mis amigos Qué es lo que ellos se imaginan bajo el concepto de la fuerza ¿Vosotros qué creéis que es una fuerza? ¿Qué diríais? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? Depende, ¿no? Energía, ¿no? Eso supongo que sería la suma de la energía con la velocidad o... No sé, depende Si lo utilizas en una persona, pues la fuerza mejor es la capacidad que tienes Por ejemplo, para mover algo Yo diría que es la energía, ¿no? Mucha es clase de fuerza Por ejemplo, hay la suya, hay la mía Yo creo que es algo, una magnitud Que tiene la capacidad de mover La respuesta a qué es la fuerza es bastante simple La fuerza es simplemente algo Que cambia el movimiento de la materia Es decir, todos los movimientos son causados a partir de fuerzas ¿Qué fuerzas crees que están ahora mismo actuando sobre ti? La gravedad Y... Bueno, la presión atmosférica no se considera fuerza, creo Gravitatoria Energía cinética Energía vital también Sí, la combinación de todas ellas Sobre mi persona Sí, exacto La fuerza que está Pues la propia naturaleza Que me consiste en darme la vida Y sufrirme Gravitatoria La fuerza de la gravedad ¿Hace dónde actúa la fuerza de la gravedad? Hacia abajo De arriba a abajo Vale, y... ¿Alguna fuerza que esté actuando hacia arriba? Pues... Yo creo que... Hacia arriba El aire Puede ser Muchos han dado buenos ejemplos Y la mayoría ha tenido una buena intuición Sin embargo, ninguno ha mencionado una bastante importante Como hemos dicho antes La fuerza es una cosa que nos mueve Por lo tanto Si solo actuara la gravedad sobre nosotros Significaría que estaríamos cayéndonos hacia el centro de la Tierra Pero eso evidentemente no ocurre Eso solo puede significar que exista otra fuerza Que actúe en dirección opuesta a la gravedad Con la misma magnitud Que nos permite mantenernos sobre la superficie y en reposo Estas dos fuerzas son las que más notamos en nuestro día a día Pero realmente ¿Cuántas fuerzas existen en nuestro universo? ¿Cuántas fuerzas crees que existen en el universo? O... ¿Qué fuerzas? ¿Qué fuerzas crees que existen? Las infinitas, ¿no? Que nosotros podamos medir Habrá 50 En el universo El universo es muy grande Debe de haber muchas La fuerza de la gravedad Las fuerzas de choque La fuerza cinética Creo, la resistencia La gravitatoria La fuerza de la gravedad Sobre todo es la que más conocemos Vale No sé La fuerza de... La velocidad supongo que requerirá un tipo de fuerzas, ¿no? Ejercerá una fuerza Fuerza cinética La fuerza que pueda transmitir un animal sobre otro, por ejemplo La fuerza que, entre comillas, pueda darte un alimento, por ejemplo Vamos a buscar a otra gente ahora Por ejemplo, este señor Señor, disculpe ¿Puedo hacerle unas preguntas? Sí, sí Bueno, señor ¿Usted cuántas fuerzas cree que existen en nuestro universo? Pues siendo así un pasante ajeno Que no sabe nada de física Pues diría que hay cuatro fuerzas fundamentales que rigen el universo Diría que existe una fuerza muy fuerte Que es la que se encarga de que los quarks estén bien juntos Y que no se separen En el núcleo de los átomos También diría que existe otra fuerza en el núcleo Que es bastante más débil que la que he dicho antes Que es la que se encarga de procesos como la reacción beta Pero yo no sé nada de física, ¿eh? Luego también diría que existe la fuerza electromagnética Que es la fuerza que actúa entre partículas que tienen carga Y la fuerza gravitacional Efectivamente, el cosmos se rige bajo las leyes de solamente cuatro fuerzas Empezaré por la más fuerte de ellas La fuerza nuclear fuerte Esta es la responsable de la formación del núcleo atómico Interactúa entre los quarks Y hace posible la formación de protones y neutrones Y además mantiene los protones y neutrones en el núcleo atómico Lo que hace posible la formación de diferentes tipos de átomos Sin embargo, en nuestro día a día no somos conscientes de ella Ya que se hace nota a distancias muy muy cortas Estamos hablando de femtómetros 10 elevado a menos 15 metros Es decir, distancias 10.000 veces más pequeñas que el diámetro de un átomo Para que os hagáis una idea de lo verdaderamente pequeño que es Aquí os dejo con un clip que he hecho en una página web muy interesante que he encontrado en internet En esta página se ilustran las escalas del universo Si podéis, id a echarle un vistazo Es impresionante El link está en la descripción Existe otra fuerza fundamental de corto alcance llamada fuerza débil Es literalmente mucho más débil que la fuerza nuclear fuerte Es la responsable de fenómenos como el decaimiento beta Que entre otras cosas hace posible la adaptación por radiocarbono Que es un método muy importante para los arqueólogos para poder determinar la edad de los materiales que encuentran Las siguientes dos puertas son las más intuitivas para nosotros los seres humanos Ya que son las que experimentamos en nuestro día a día Por una parte, la gravedad Y por otra, el electromagnismo La fuerza electromagnética actúa entre partículas con carga Gracias a ella se forman moléculas y a escalas mayores prácticamente todos los objetos y fenómenos que existen Y finalmente, la fuerza de la gravedad Esta interactúa entre cuerpos con masa Es la responsable del movimiento de los astros Sin embargo, irónicamente, es la más débil de todas ellas con diferencia Por ejemplo, la fuerza electromagnética es alrededor de 40 órdenes de magnitud mayor que la fuerza de la gravedad La gravedad es la más intuitiva para nosotros La gravedad La gravitatoria Sí, la gravedad La fuerza de la gravedad Sin embargo, para los físicos es un gran misterio Por ejemplo, hasta hoy en día no se ha conseguido hacer una descripción cuántica de la gravedad Sin embargo, esto es un tema muy complicado y os lo explicaré en otro vídeo Qué curioso, ¿verdad? Solamente cuatro fuerzas son las que rigen todo lo que conocemos El universo entero Simplemente cuatro reglas Y se ha Sid cero ¡Clarado con la gravedad! 32 42 41 41